Música Hermanos y hermanas, pasen bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia, Ilumina Tu Vida. Su canal Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Insistimos, hermanos y hermanas, en la necesidad de que los cristianos alcancemos la santidad, la vivencia plena de la vida sobrenatural. Y atención, hermano, atención, esto no quiere decir que dejemos de ser humanos. No, jamás. Con la vida sobrenatural, la humanidad, nuestra humanidad, llega a su plenitud. Y aquí siempre recuerdo esta afirmación de uno de los grandes teólogos del siglo pasado, Karl Rahner. Que decía que el fin de la teología es la antropología. Y el fin de la antropología es la teología. El fin de la teología, la antropología, Dios que se hace un ser humano. La encarnación, Dios se hace un ser humano. Y el ser humano en su proceso de humanización se hace como Dios. Pero no pierde su humanidad, su carácter de ser el ser humano. Una criatura amada y bendecida por Dios. Entonces, cuando hablamos, hermanos y hermanas, de la vida sobrenatural, no quiere decir que ya no somos seres humanos. No, no somos seres humanos como Jesús y María. La iglesia, el dogma cristológico, afirma que Jesús es verdaderamente un ser humano, un hombre. Verdaderamente. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por ejemplo, en la teología antigua, clásica, le costó mucho aceptar la ignorancia de Jesús. Por el mismo texto dice que Jesús ignoraba el fin del mundo. Él mismo dice, ni los ángeles saben, ni el Hijo del Hombre sabe el fin del mundo. Solamente Dios. Entonces, Jesús es consciente de esta ignorancia que el Padre no le ha dado a conocer en su dimensión humana. El fin del mundo. Entonces, la ignorancia es parte, hermanos y hermanas, de la naturaleza humana en su dimensión histórica, temporal. Es parte. Y podemos pensar si en la eternidad tendremos ese conocimiento pleno de todo cuanto hay, todo cuanto existe. Yo me inclino a que ese conocimiento pleno del todo, eso es propio de Dios. Eso es propio de Dios. Por ejemplo, ningún ser humano, ninguna criatura, inclusive angelical, tiene el conocimiento de todo lo que sucede en el universo. El curso, por ejemplo, de todas las hormigas del universo. El curso de un mosquito. De todos los mosquitos. Eso solamente lo sabe Dios. Pero más aún, hermanos y hermanas, el curso del pensamiento de más de ocho mil millones de seres humanos. Los seres humanos que permanentemente estamos pensando, imaginando cosas. Eso sí. Y Dios sabe todo eso. Dios sabe el curso del pensamiento de cada ser humano. De saber lo que piensa cada ser humano. Más de ocho mil millones de seres humanos al mismo tiempo. Una criatura, no puede ser, ni los ángeles. Y esto es importante, hermanos y hermanas, para aplicárselo a la ignorancia del diablo. La gente cree que el diablo lo sabe todo. No, que el diablo sabe lo que pasa en cada persona. No podemos atribuirle al diablo atributos solos de la divinidad. Ninguna criatura sabe lo que sucede al mismo tiempo en la totalidad del universo. Ninguna criatura. Dios sí. Dios sí. Pero una criatura, no. Entonces el diablo no sabe lo que pasa en cada pensamiento. No. No sabe. Algunas cosas. Dios le permite saber. Pero no es que lo sabe tú. Entonces, hermanos y hermanas, cuando hablamos de la vida sobrenatural, no dejamos de ser seres humanos. Más bien, la vida sobrenatural nos ayuda a llevar a nuestra humanidad a la plenitud. Ningún ser humano tan humano como Jesús. Y ningún ser humano tan humano como María. La bondad plena, el amor, la compasión, la ternura. El amor de Jesús, la compasión de Jesús. El amor, la compasión, la ternura. Por ejemplo, ese perdón de Jesús a Pedro cuando lo negó tres veces. Una mirada llena de compasión, llena de ternura, de amor. Jesús le dijo a Pedro, y Pedro lo entendió perfectísimamente bien. Jesús le dijo a Pedro con esa mirada. Pedro, no te preocupes. Pedro, no te desesperes. Tú sigues siendo mi Pedro. Yo sigo siendo tu Jesús. Y yo te amo incondicionalmente. Eso salvó a Pedro del suicidio. Es la gran diferencia, hermanos y hermanas, entre Pedro y Judas. Judas se arrepintió. Y el texto es claro. La conciencia la remordió. Y él fue al San Andrín. He entregado sangre inocente. Se arrepintió Judas. ¿Qué le faltó? Aferrarse a la misericordia. Si se fuera a la misericordia, Judas no se hubiese ahorcado. Y la historia hubiese seguido su curso. Porque el San Andrín no era verdad que iba por arrepentimiento. Soltemos a Jesús. No, te hombre de nosotros. Hay que matarlo. Pero de Judas se hubiese hablado como Pedro. El apóstol, traidor, que se arrepintió. Entonces a Judas le faltó, hermanos y hermanas, aferrarse a la misericordia de Dios. Que es una gran enseñanza. Por todo, Pedro. Pedro comprendió la misericordia de Dios. Y se aferró a él. Y yo siempre digo, hermano, y yo me inclino por esa tesis. Cuando estudiábamos teología en el seminario, el único doctor en Biblia que había aquí, un jesuita ilustrado, el padre Jesús Vega, nos decía a los estudiantes, que había entendidos, biblistas, hombres, doctores, o sea, lo máximo, que estaban postulando la teoría de que el pecado de Pedro fue mayor que el de Judas. Y mi profesor decía, y yo me inclino. Pecado de Pedro, pecado gravísimo, hermano. Yo pienso que la misma iglesia no comprendió la misericordia de Jesús porque el pecado de Pedro fue la apostasía. Y eso lo perdonó de una vez con la mirada. En la iglesia primitiva se duraba casi cinco años para perdonar a los apóstatas. Una penitencia terrible. Eso era paso. Años, no se lo perdonó de una vez. A la misma iglesia le cuesta comprender la misericordia de Dios. Y hay una gran diferencia entre el pecado en el perdón inmediato de Jesús a la apóstata Pedro y en el perdón de la iglesia a los apóstatas cuando negaban a Cristo en los momentos de la persecución. Esa es su historia de la iglesia. Cristiano, ¿verdad? En el momento, niegue a Jesús. Jesús lo negaban. Después se arrepentían. Pero la iglesia duraba años para admitirlo. Entonces pidamos comprender, hermanos y hermanas, la misericordia de Dios. Entonces, un ser humano que se sumerge en la misericordia de Dios es misericordioso con cualquier ser humano. No importa que le cuelte la cabeza siete veces, lo perdonan. Y comprende la misericordia de Dios. Por más pecado que cometa, actúa como Pedro. Yo me aferro a la misericordia de ese Dios que me miró. Y en su mirada yo no noté ningún desprecio. No noté tristeza. Amor. Y Pedro se salvó. Y hoy es santo. Y lo mismo hubiese sido de Judas, hermanos y hermanas. Lo mismo. Si Judas se aferra a la misericordia de Dios, su historia hubiese terminado de una manera diferente. Pero, y también el relato. Su memoria histórica. Nosotros hablamos bien de Pedro. Fue santo. Terminó derramándola su sangre por Jesús. Pero el pobre Judas se cerró. Vio solo oscuridad en su vida. El diablo lo tienta. Y se ahorca. Entonces, hermanos y hermanas, no tengamos miedos de la vida sobrenatural. La vida sobrenatural es la vida de Dios vivida por un ser humano. Y la plenitud de esa vida son dos seres humanos. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos esta vida que es la auténtica vida. Es el amor, nuevamente la paz, la alegría, la conciencia. Como Jesús. Jesús, cuando se hace humano, tiene conciencia de que es plenamente humano. Y conciencia de que es plenamente Dios. Por naturaleza. Nosotros llegamos a esa conciencia. Sabemos que somos como Dios por participación. No por naturaleza. No perdemos la conciencia de que somos criaturas. Bien, hermanos y hermanas, sigamos profundizando en esta vida sobrenatural. Sobre todo viviéndola, no solamente teorizando, sino viviéndola en el amor, en la paz, en el servicio. En una palabra como la vivió Jesús y María. Dios es amor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. La imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoración. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo. Visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, proyectos, trabajo, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.